El campeonato de torpedos ha dado mucho de que hablar. Fernando Loco es el primer campeón. Pero hoy tendrá su primera defensa titular. Pero antes, todos ustedes que quieran retar tienen que especificarme cómo quieren que sea su personaje. En la descripción y en un comentario fijado te dejaré el enlace para la página de Facebook donde tú puedes enviarme un mensaje y especificarme ya sea con un dibujo, una imagen o con puro texto cómo quieres que sea tu personaje. Quiero que sea un güerejo oxigenado, que tenga colita de perro, que sea súper grande o súper chiquito, regordete y resabroso. Como sea tú pídelo y en el próximo capítulo así estará. Desafortunadamente muchos de los que quieren retar nunca me especificaron cuál y para no ser injustos en este capítulo no voy a poner a ninguna de las creaciones hechas para ustedes. Creo que todos merecen la oportunidad de que sus personajes debuten junto al resto. Así que la próxima semana quienes quieran retar por este campeonato y quieran que se le crea un personaje especial en el videojuego tienen que enviármelo a la página de Facebook. Y si no, pues ya los representamos con otro luchador. Pero bueno, gracias. Continuamos con la cosa épica. Además, un viejo sabroso se enfrenta a un méndigo calvo ricolino. Quiero mi revancha, lo voy a hacer papilla. Todo eso y más a continuación. Que comience el show de mis suscriptores. ¡Fiesta, fiesta! ¡Y broma, broma, groma, groma, groma! ¡Boma, broma, groma! ¡Torpedos! Y bueno, bienvenidos una vez más a esto que es el canal de Torpedos y tenemos aquí a El Juego Triple H quien representa a Mr. Black. El cual viene muy lastimado luego de haber sido eliminado por el Undertaker y bueno, quería su revancha antes de tener este episodio como tal. Y bueno, estamos utilizando esta arena porque pues no la habíamos aprovechado en el modo universo La verdad, las cosas como son Entonces al menos que sirva para este modo universo de suscriptores Y ojito que es su rival, por supuesto, el Undertaker Oh, por Dios tengo miedo Suena la campana y comienza este enfrentamiento entre uno de mis suscriptores y el viejo más sabroso que existe Hoy atacan a la momia Y bueno, esta es una lucha de relleno, por supuesto Pero si tú tienes algún pique, alguna guerra contra alguno de los suscriptores Y dices, no, pues yo me quiero agarrar a guamazos con Mr. Killer O quiero darle un puñetazo a Enrique Fernández o a quien sea Tú dímelo y pues lo agarramos a guamazos aquí Aquí te tengo tu cariñito Mr. Black golpea en la nariz al viejo sabroso Bueno, esta es una lucha sin descalificación No House Party Vemos a Mr. Black quien se arma con una escalera Pero se la quita el viejo sabroso y es el quien lo golpea No me digas, le va a emparejar el otro ojo Y ahora le pega en el juguito de rodilla Pobrecito de Mr. Black Le están dando hasta para llevar Mr. Black comienza a responderlo Lleva hacia atrás Oye, impactó contra la escalera Busca la cobertura La cuenta viene por uno Por dos Y así de fácil Mr. Black se lleva la victoria A ver, a ver ¿Qué pasó? Bueno, los finales caca nunca pueden faltar Pero bueno, muchas felicidades a Mr. Black Quien logró desquitarse del viejo más delicioso que existe Y bueno, ahora sí llegó el momento de tener la lucha Por el campeonato de torpedos Pero por supuesto, para esto es importante saber Si se va a enfrentar a uno, a dos, a tres, a más luchadores Así que vamos a correr esta ruleta Primero para saber contra cuántos va a defenderlo nuestro Fernando Loco Y bueno, vemos a la ruleta Que gira Ay mamá, como gira Y bueno, tenemos que será una lucha De treinta hombres Otra vez Ay, no mames No mames Pero no me gusta repetirme Así que digamos que eso nunca pasó Y la ruleta gira por primera vez Jejeje Y bueno, tenemos aquí que este combate será De... Será de... Uno contra uno Y bueno, no creo que alcances a verlo Ok, ahí lo ves un poquito mejor Aquí tenemos a todos los suscriptores que decidieron que querían retar a nuestro campeón Fernando Loco Así que todos van a tener la oportunidad Bueno, en realidad solo uno Pero todos tienen la oportunidad de ser ese uno Así que vamos a hacer el giro de la ruleta Pero este va a ser de Cali Así que el que salga no va a retar a Fernando Loco Así que tienes que escribir una gran F en el chat Porque estuviste muy cerquita de retarlo Y bueno, el desgraciado es... ¿Y quién será? ¿Quién será? Y tenemos al desgraciado llamado... John Phillip Lo siento, carnal Lo intentaste Estuviste a casi nada de retar a nuestro campeón Pero así es la suerte Ahora sí Queremos la ruleta para saber Quién va a retar a Fernando Loco Y bueno Se viene, se viene Póngale condón Ay, mamá, por Dios Qué divertido es ese hijo de perra Y bueno ¿Quién reta a Fernando Loco es...? Dos horas después Le encanta hacer la emoción Y bueno, ya, ya viene Ya se está deteniendo Vamos, rapidísimo, rapidísimo, carnal Veinte minutos después Ahora sí se detiene Ya, ya te detienes, ¿no? Ah, bueno Se detiene en el morado Espero ¿No? ¿No te detienes en el morado? Uy, no En el gris Pero bueno ¿Ese quién es? No sé quién sea Y es... Este... Y es... Se trabó Ah, bueno, bueno Tenemos a Mateo Cipolla Y tenemos aquí al retador Por supuesto a Mateo Cipolla Y te digo que si tú quieres ser el retador Te invitaría que me envíes a la página de Facebook O que me dejes en los comentarios Cómo quieres que sea tu personaje Para que lo incluyamos Para que lo creemos en el juego Ya en el próximo episodio De este modo universo de suscriptores Ya estarán personalizados todos Pero pues quiero darle la oportunidad a todos Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Y por ejemplo Uno de los que nunca nos aclaró nada Fue justamente el campeón Entonces se me hacía muy injusto Poner a los retadores personalizados Y no al campeón Pero bueno Tenemos aquí a Fernando Loco Representado por el locochón De Dean Ambrose Con ese precioso Ese maravilloso Campeonato de torpedos Bueno Lo único que tiene es el logotipo Ahí en lugar de la WWE ¿No? Pero digamos que me la rifé diseñando Y bueno Suena la campana El campeonato de torpedos en disputa Mateo Cipolla Contra Fernando Loco Yo no manejo a ninguno de los dos A ver quién se lleva el campeonato Y vemos tremenda derribada del retador Mateo Cipolla Oye Lastima en la pierna En la rodilla del campeón Y ahora lo levanta Silla eléctrica Le mató a los futuros hijos F de Fernando Loco Eh oye El campeón comienza a reaccionar Con patadas Y más patadas Al estilo de Jiu Jitsu Y ahora lo levanta Oye que tremendo derribada Al estilo Alabama Y ahora es él Quien castilla en la pierna El campeón está agresivo Oye Dos patadas brutales De Fernando Y ahora es él Oye Que antebrazo En la cara de Mateo Quien está en graves problemas Oye Dos patadas En la espalda Le reacomodó las vértebras Y lo lleva hacia arriba Cuidado Que Mateo Cipolla Tiene planeado algo Bastante aéreo Bastante dinámico No me digas Que va a ser un enorme Superplex Quien quiere más la victoria Quien se quiere llevar Ese campeonato a casa Vemos a Hardy Bueno Más bien así Polla Con esa desnucadora Increíble Y busca Oye Dos pinzas Asfixiándole Le está rastreando El chorizo en la nuca Y cuidado Que el retador Quiere hacer rendir Al campeón Si se ríe Fernando Si se ríe Si se rinde Fernando Esto se termina Esto puede ser todo Vamos Fernando No te rindas Gritan algunos Otros quieren que se rindan Y que haya un nuevo campeón Y no 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 O pone resistencia Al campeón Se deja caer hacia atrás Y vamos Ese codazo En la pura mandíbula Pero cuidado Que el campeón Se levanta molesto Esto se puede acabar Tiene el remate cargado Y que va a hacer Lo va a ejecutar Y cuidado No me digas Que viene el enorme Dirty Deeds Con ese enganche Desnucadora brutal Bueno Esto parece ser todo Para Mateo La cuenta viene por uno Por dos Y sigue siendo Nuestro campeón Muchas felicidades Al todavía Campeón Del canal de torpedos Bueno vamos a dejar Que nos hable un poco No pues la neta Si siente bien padre Ser el campeón Yo soy mejor que todos Y pues la neta Nadie se puede comparar Con mi magnificencia Espérate un momento carnal Que se nos había olvidado La semana pasada Incluir a uno Y pues aquí está Drax Drax Nuestro carnal Va a tener una lucha Contra ti Por ese campeonato Así que agárrate Viejo sabroso No puede ser Hijos de la no Porque a mi No me lo hagan Te voy a ganar Maldita Bueno Arránquense Porque viene Un segundo Combate titular Para el pobre campeón Fernando Loco Ahora se enfrenta A Drax Drax El cual se nos olvidó En la batalla real En el capítulo anterior Pero bueno Se merece una oportunidad Como todos los demás Y vemos tremenda pata Que le da el campeón Ahora Tener esta oportunidad No le garantiza nada Porque aún puede perder Pero bueno Al menos tiene esa oportunidad Y bueno Quiere que se rinda El campeón se lo pide Se lo ruega Por favor Y estoy bien cansado Y bueno Se repone Drax Drax Y lleva hacia atrás A Fernando Loco Y bueno Queremos informar De una vez Por qué no Aprovechando aquí El tiempo La lucha de relleno Que en el próximo episodio Tendremos a los primeros Campeones en parejas Y Drax Drax Saca volando A Fernando Loco Oye Tremenda rodilla Y bueno Si efectivamente Dos de ustedes Se enfrentarán A otros dos de ustedes Así que bueno Si tú quieres participar En el próximo capítulo Ya sea retando Por el título De torpedos O por los títulos En parejas En un momento más Te diré cómo hacerlo Pero bueno Primero tenemos que saber Quién es el campeón Pues sí wey No mames Y vemos Oye Lo sacó Y ahora no me digas Que va a buscar El style clash De una vez Drax Drax Lo lleva al frente Lo desnucó Rompecaras Busca la cobertura Pero hay toque de cuerdas Eso acaba de quizás Salvarle el campeonato Al campeón Y ahora responde Con latigazo Fernando Una guerra Sumamente intensa Drax Drax Quiere ese campeonato Más que nada Yo prefiero no tomar Ningún posicionamiento De quien prefiero yo Porque mejor que se maten Entre ustedes Y vemos ese lazo Ahora es él Quien lo sacó Cuidado Que le da Una rodilla Que en la mandíbula Le reacomodó Las ideas Y vemos esa contralona De poder De parte del campeón Quien la verdad Es que está dominando La contienda Tiene mérito Viene de haber defendido Contra Mateo Y ahora lo está haciendo Muy bien Contra Drax 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 Ese Ojito Que le da la rodilla A la mandíbula Busca corriendo Bulldozer Corredizo De parte del campeón Y ahora Quien responde Con la rodilla Es el retador Pero el campeón Se levanta molesto Así fue como derrotó A Mateo Pero es muy inteligente Drax Dijo Yo no quiero saber nada A mi no me la vas a aplicar Y bueno Ya perdió el remate Nuestro campeón Ahora si quiere ingresar Drax Hay enganche Quien quiere más la victoria Y vemos ese golpe En la espalda Oye Tremenda esnucadora De la nada Por parte del campeón Y ahora lo lleva al frente Con Bulldozer Perdió el remate Pero eso no ha detenido Su impulso Y ahora busca la cobertura Esto se puede terminar La cuenta viene Por uno Por dos Y esto se termina Oh what the fuck Y pues bueno Muchas felicidades A nuestro campeón Fernando Loco Quien aún retiene ese campeonato Y bueno Va a mostrarle Una señal de respeto A su retador Muy bien Por parte de Dax Trax También bueno Hay que saber perder En esta vida Mis respetos Tuviste tu oportunidad Pero bueno Fernando Loco Sigue siendo Nuestro campeón De torpedos Y bueno Si quieres ser Su próximo retador La dinámica Va a cambiar un poco Para darle un poco más de sentido A este campeonato Pero es muy sencillo Te estaré dejando En la descripción Y en algún comentario Por supuesto El enlace del canal De nuestro campeón Y bueno Para ser el retador De su campeonato En el próximo episodio Es tan fácil Es tan fácil como Suscribirte Si quieres Eso es opcional Nadie te obliga Pero lo que sí es importante Es dejarle un comentario positivo No sé Algo bonito ¿Sabes? Y por supuesto El hashtag Torpedos Nada más Eso es todo Y ya Se acabó Solamente le dejas Un comentario positivo De lo que sea De lo que tú quieras Hazle una pregunta Su color favorito Su comida favorita Lo que tú quieras Lo que se te antoje Tú solo pregúntaselo Y por supuesto Pon el hashtag Y yo de aquí Estaré tomando A los próximos participantes Para saber quién se va Va a ser el retador De nuestro campeón Y bueno Esa es la dinámica Por completo Te agradezco mucho Por haber estado aquí Y por habernos acompañado La verdad es que fue divertido Nos vemos en el próximo episodio De este Modo Universo De suscriptores Hasta luego